Es la historia de una venganza. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Sebastián? ¿Qué pasó? El hecho tiene lugar en Colombia, en medio del conflicto colombiano, en la toma de un pueblo por parte de unos paramilitares. Una niña sufre una violación y muerte como consecuencia en ese mismo acto y la madre encuentra una pista que la trae a España en una búsqueda metódica y obsesiva de una de las personas que estuvieron implicadas en el hecho y que resulta ser un mercenario español que está trabajando en aquel momento para los paramilitares colombianos. Era importante para nosotros que fuera una historia donde estuvieran grandes pulsiones. La venganza, el amor, la violencia. Y en este momento entonces también decidimos centrarla en un conflicto, en un conflicto armado. Por eso las centramos en Colombia y en España. Yo creo que su problema tiene que ver con el conflicto. Lo de Dani, lo de Daniel, viene de allí, ¿no? Viene del... Perdone. Perdone, a lo mejor estamos hablando de algo que para usted es delicado y... Mi hijo vio cómo mataron a su hermano. Es la historia de una mujer que viene a España a buscar al violador y asesino de su hija. Encontrar a este hombre lo que me da fuerzas para levantarme todas las mañanas. Lo que más me gusta de la historia es que es una especie de calidoscopio de contradicciones donde el ser humano en situaciones límite empiezan a tener un comportamiento que nadie espera. ¿Sabes dibujar soldados? Toma, dibujame en tres soldados. Para mí tiempo sin aire es... La búsqueda desesperada de... del camino. No se sabe si del camino correcto o no, pero es la búsqueda de... De un camino por el que andar. Despiértame cuando llegues. Que... Por si no te acuerdas, estamos en plena maratón oficial. Creo que lo bueno de la peli es que tiene muchos puntos de vista. Y... Si la trama central es ese... Es ese thriller, es esa historia de venganza de una mujer colombiana contra un ex paramilitar que es el personaje que yo interpreto porque ella piensa que yo he matado y violado a su hija. Venga. Vamos, vamos, vamos. Adelante. 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 Adelante.